Una de las 40 minutos de la tarde, continuamos en Oriente Noticias y es que ante la desinformación que circula a través de las redes sociales donde indican de presuntos actos de corrupción en el marco de la emergencia, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, se ha manifestado y ha dicho que en su administración se ha actuado con transparencia, especialmente en la entrega de mercados e insumos biomédicos. Miren la belleza de los corrompidos de los políticos y de los del ejército repartiendo el mercado que necesita la gente pobre aquí en alto de cabecera. La desinformación está a la orden del día a través de las redes sociales, especialmente en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Las versiones aseguran que existen muchos actos de corrupción por la entrega de ayudas. Ante estas versiones, la administración departamental aclaró que los actos públicos se han ajustado a la normatividad y se actuó con transparencia. Que durante nuestra administración y durante esta pandemia o el coronavirus en nuestro territorio he actuado con total responsabilidad y total transparencia frente a los procesos de contratación. Que también quiero decirles que no tenemos ningún tipo de investigación por parte de los organismos de control. Que ustedes como ciudadanos pueden ser los verdaderos veedores porque toda la información está subida en el SECOP para que certifiquen lo que hoy les estoy diciendo. La Contraloría Departamental ratificó esta información indicando que no existe ninguna investigación en curso sobre la gobernación de Santander. Sobre un comentario, un rumor que alguien, si la Contraloría General de la República está investigando a la gobernación de Santander, debo decir que no, enfáticamente no, hasta el momento no. El ente de control aseguró que se realizaron investigaciones en varios municipios como Socorro, Girón y Barranca Bermeja, entre otros. En el municipio del Socorro estuve el día martes adelantando la respectiva investigación y no encontré falla alguna, encontré que adquirieron un producto ajustado a los precios del mercado. La Contraloría General de la República emitió una resolución donde asume la investigación del municipio de Girón y del municipio de Barranca Bermeja. El gobernador indicó que seguirá trabajando con la campaña Santander Siempre Contigo para llevar mercados a la comunidad santandereana más necesitada.